¿Qué es el reflejo de lucha huida? ¿Qué características tiene y cómo va a funcionar en nuestro organismo? Bueno, pues vamos a ver que este reflejo de lucha huida, pues primero lo que vamos a decir es que vamos a intentar definir lo que sería un reflejo. Lo primero de todo es que un reflejo es un acto que hacemos de manera involuntaria. Y lo segundo es que los reflejos son respuestas que tenemos ante estímulos, los cuales no van a estar mediados por los centros superiores. El cerebro no va a decidir qué es lo que sucede como respuesta ante estos estímulos, sino que se va a hacer de una manera mucho más automatizada y rápida, pues por la cual si por ejemplo hablásemos de un reflejo a nivel motor de movimiento, pues directamente la médula espinal mandaría la orden de movimiento y entonces pues tendríamos ese movimiento sin que el cerebro tenga que decidir cuál es el movimiento que se realiza. Y en este caso, hablando del reflejo de lucha huida, pues estamos haciendo referencia a ese reflejo que desencadena toda una serie de respuestas y de características para intentar hacer frente a una situación que consideramos como peligrosa. Es decir, nosotros si nos encontramos en una situación muy estresante o en una situación que realmente consideramos que es peligrosa, lo que va a suceder es que vamos a tener una serie de respuestas involuntarias a través de la activación del sistema nervioso simpático que nos van a llevar a un aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, se va a aumentar la sudoración, vamos a tener las manos frías, pero es que además también vamos a tener las pupilas dilatadas, entonces todo esto es ese reflejo que se genera como respuesta a que si estamos ante una situación peligrosa lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar o bien huir o luchar y para estas dos circunstancias pues necesitamos que nuestro cuerpo esté preparado para ello, pues por lo tanto necesitamos reclutar toda la fuerza y la energía posible para poder luchar o huir, pues de ahí tenemos el aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria, también pues por ejemplo el que se nos dilate las pupilas va a hacer que veamos mejor, todo es como prepararnos para esa situación de peligro y para que como el propio nombre indica de ese reflejo podamos o bien huir o luchar y entonces ahora simplemente pasamos a ver una imagen para resumir un poco pues qué respuestas llevaría toda esta respuesta de reflejo de lucha huida. Esto ya lo hemos comentado pero para que quede un poco más gráfico pues veríamos que por ejemplo se nos dilatarían las pupilas, se inhibiría la secreción de saliva, tendríamos una pilorección, o sea el vello se eriza, tendríamos más sudoración, veríamos que se nos relaja la vejiga, que esto pues realmente es porque ahora mismo no necesitamos ese proceso de tener que ir al baño, entonces pues se relaja y las fuerzas se centran en otras estructuras, exactamente lo mismo que en el estómago, ahora mismo no necesitamos hacer la digestión, por lo tanto pues se presta atención más bien a por ejemplo el corazón porque necesitamos bombear mucha sangre para poder correr o luchar y en cuanto al oído realmente es porque nos vamos a centrar más en lo que vemos pues para poder tener esa reacción. Bueno espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude, ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este tu canal de fisio online.